Más de 90 organizaciones sociales y políticas nicaragüenses solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, realizar todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance, en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen de Daniel Ortega la aprobación de reformas electorales creíbles. La misiva enviada a Almagro este miércoles advierte que de aprobarse las reformas a la ley electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, impulsadas por el orteguismo, profundizaría la crisis del sistema electoral. Unimos nuestras voces para exigir la implementación de reformas electorales, acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA, describe la carta. Las organizaciones opositoras que incluye la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Partido Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad, entre otras, también adjuntaron al secretario general de la OEA el pronunciamiento conjunto que publicaron el pasado 22 de abril, en el que exigen un proceso electoral libre, justo y transparente que garantice el voto popular. Mayo es el plazo que la Organización de Estados Americanos dio al régimen de Daniel Ortega para realizar reformas electorales que le devolvieran la confianza al sistema electoral nacional. El Partido Alianza Liberal Nicaragüense presentó este miércoles las propuestas de candidatos a magistrados electorales del movimiento campesino, mientras que Yatama completó la propuesta de la coalición nacional al incluir como suplente a Asalia Avilex, expresidenta del Partido Conservador. El Frente Sandinista todavía no presenta sus candidatos. Los candidatos propuestos por el movimiento campesino son el líder del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Danilo Lorío, el abogado Óscar Carrión, el abogado y productor José Francisco Reyes, la licenciada en Ciencias de la Educación, Telma Montenegro y el especialista en temas tributarios, Harold Sánchez. El movimiento campesino decidió presentar sus propuestas a través de la ALN, después de que solo pudieron colocar una terna en la lista de la coalición nacional, de la que forma parte. Yatama ya había presentado el lunes nueve candidatos propuestos por la coalición nacional. Sin embargo, el Frente Sandinista mantiene en secreto a sus candidatos, aunque fuentes del partido de gobierno aseguran que son cuatro mujeres y dos hombres. La Organización Panamericana de la Salud enviará a Nicaragua material para detectar nuevas variantes de la COVID-19, después de alertar sobre el incremento de casos en Centroamérica. El jefe de la Unidad de Alertas y Respuestas Epidemiológicas de la OPS, Silvain Aldigieri, explicó que es importante identificar las variantes para ver los patrones de transmisión y poder notar si provocan mayor daño o letalidad. También se puede revelar la eficacia de las vacunas que se están aplicando. La OPS informó que en Centroamérica se han detectado tres variantes, la británica, sudafricana y brasileña. Aunque en Nicaragua no se reporta ninguna variante, es posible que ya circulen en el país. El Minsa reconoció un ligero repunte en los contagios de COVID-19, al reportar este martes en su informe semanal 64 nuevos casos, después de meses en los que informaba de 50 contagios por semana. Maestros consultados por Confidencial confirmaron un repunte de casos de COVID-19 en colegios públicos y privados de Managua. Tres colegios privados de la capital ya suspendieron sus clases presenciales en los últimos días. El Colegio Pureza de María de Managua suspendió las clases presenciales desde este martes y hasta el próximo 11 de mayo, después que padres reportaron contagios de COVID-19 en sus familias. La semana pasada, el Colegio Enrique de Oso y la Escuela Normal María Mazarelo fueron los primeros en enviar a sus estudiantes a las casas. Los docentes consultados por Confidencial aseguran que hay contagios en profesores y estudiantes de las escuelas públicas, donde las medidas de prevención son casi inexistentes. La coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Salud está al tanto de los contagios, pero prohíben a los maestros informar y se niega a suspender las clases presenciales. El político conservador Noel Vidaurre inscribió este jueves su precandidatura presidencial con la Alianza Ciudadana. Vidaurre se suma a la lista de precandidatos inscritos en esta organización después del economista Juan Sebastián Chamorro y el catedrático y exdiplomático Arturo Cruz. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Regional Movimiento Unidad Costeña, cerró este miércoles su período de inscripción de precandidatos. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer sobre la alerta máxima que mantiene Costa Rica debido a una nueva ola de contagios de COVID-19. Además, vea en new.com.ni las imágenes sobre la devastadora situación de la pandemia en la India. Gracias. 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 Gracias.